El alto costo de la vida Cada día se pone fiero Y aquel que aunque tenga plata Siente un poquito de miedo Yo como soy campesino Agricultor de los buenos De trabajar en el campo En verano y en invierno En verano y en invierno Tuve un tiempo fallo y real Pero pa'lante no menos Gracias a Dios y sin deudas Que todo fue pasajero Me quedaban cinco vacas Allá en el corral de ordeño Y la escasez de la leche Se había apoderado del pueblo Formándose largas colas Y gente con desespero Algunos llevando sol Otros mojados de aguacero Mujeres necesitadas Pa' preparar los teteros Como buen venezolano Meditaba en mi entrecejo Esto tiene solución Pienso que esto lo arreglo Pues agarré mis vaquitas Con amor y mucho esmero Las ordené tempranito Y me he ido para el pueblo A vender la leche fresca Para así obtener dinero Y decía toda voz Y retumbaba a lo lejos Señores llegó la leche Señores llegó el lechero